La Hora de Maquiavelo Sí, ¿qué tal, qué tal? Esta es La Hora de Maquiavelo. Yo quiero recordarte algo que si tenés mi edad, o sos más viejo todavía, seguramente recuerdes. Loma de la lata. Si sos joven no tenés idea, ¿qué es Loma de la lata? Bueno, Loma de la lata es algo que estaba, digamos, si querés, por arriba de Vaca Muerta, encima de Vaca Muerta. Era un reservorio de gas que la Argentina, en la época, qué sé yo, yo me acuerdo de la época de los militares, lo empezó a explotar a lo loco. Loma de la lata. Era impresionante. Mirá, acá tenés Vaca Muerta. ¿Qué pasó con Loma de la lata? Efectivamente, había mucho gas, se lo explotó y se acabó. Le exportamos a Chile. Cuando subió Néstor Kirchner, se empezó a agotar. ¿Y qué hizo Kirchner? Le cerró el grifo a los chilenos. Bueno, nos peleamos con los chilenos. Se acabó el gas y no tuvimos ninguna alternativa para sacarlo de otro lado. Resultado, empezamos a tener que importar enormes cantidades de gas, teniendo en el fondo gas por todas partes. Y la Argentina empezó a hacer agua. Kirchner empezó a hacer crecer el Estado hasta algo absolutamente insostenible y encima se nos acabó el gas. Solamente dependíamos de la soja. El clásico, y esto seguramente que vos lo escuchaste también, incluso, no solamente si sos tan viejo como yo, con una buena cosecha, con una buena cosecha nos salvamos. Esto lo vengo escuchando yo desde que era chico. Tenemos el gas, algo de petróleo, y una buena cosecha y zafamos. Bueno, ahora últimamente en los últimos años ya no tenemos tan buenas cosechas, a pesar de que, por supuesto, la producción en el campo subió muchísimo. Pero, claro, te agarra de repente con los cambios climáticos, te agarra en sequía, sonaste. Entonces, mientras tanto, seguimos, a lo largo de todos los años del kirchnerismo, reventando el Estado. ¿Por qué? Y porque en una de esas, ahora tenemos vaca muerta. Lo que está debajo de loma de la lata. Y tenemos, bueno, el campo que lo odiamos, pero por ahí en una de esas llueve, y al próximo gobierno le toca una buena cosecha. Y al próximo gobierno ya le va a tocar una cuenta, digamos, de gas equilibrada, gracias a vaca muerta. Y después tenemos el litio, en el norte. Hoy el litio no significa gran cosa, pero dentro de un par de años, podría llegar a significar algo así como, bueno, no sé, una parte de la cosecha argentina. O sea que la Argentina, gracias a Dios, al final, siempre termina zafando. cuando yo era chico y se decía esto de una buena cosecha y zafamos, y tenemos el gas y qué sé yo y los recursos, bueno, Argentina empezó a hacerse pelota. y nunca, y nunca, 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 en los últimos 80 años paró, nunca paró, y especialmente desde que está el kirchnerismo, de generar un Estado absolutamente inviable, en donde la dirigencia usa al Estado para quitarle todo lo que puede a la sociedad, en lugar de que el Estado sirva a la sociedad. Pero, en una de esas, con vaca muerta, con el litio, si llueve, con una buena cosecha, zafamos. Y yo no escuché en la campaña un proyecto de desarrollo para que la Argentina, a ver, yo no quiero decir que sea malo, como a veces algunos de la izquierda dicen, uy, tenemos la maldición, no sé, del campo, no, tenemos la bendición del campo, de que tenemos la pampa húmeda, no la sabemos explotar, no la sabemos aprovechar, no sabemos, por ejemplo, aprovechar el resto del país irrigándolo, pero tenemos, entre el litio, ahí, mirá, ahí tenés una buena cosecha, entre el litio, ahí, y vaca muerta, zafamos. Entonces me da un poco de miedo que estas bendiciones con las que Argentina puede zafar y por ahí, en los próximos años, generar más dólares, quizá le sirvan a alguien que gane de la oposición, no hacer lo que tiene que hacer para que este país sea un país normal. y que se pueda desarrollar normalmente y que la única forma de desarrollarse es generando laburo. Fíjate, fíjate qué vaca muerta hay en Japón, qué cosecha récord hay en Japón, nada, gente que labura, nada más. Por supuesto, obviamente que Estados Unidos tiene las dos cosas, tiene gente que labura y tiene además, por supuesto, alimento, gas, petróleo, tiene todo. Bueno, la Argentina podría ir en esa dirección, pero yo, yo, lo único que escucho es, si llueve, zafamos, con el litio, zafamos. Es más, ni siquiera hablamos de minería, porque la mitad de las provincias argentinas prohíben la minería. Chile exporta 40 mil millones de dólares de minería, de minerales, que es más o menos lo mismo que lo que exporta el campo argentino. Y tenemos la misma cordillera, podríamos estar exportando de minerales lo mismo que los chilenos. No, pero los argentinos somos especiales. Acá no me vengan a contaminar, por más que me digan, no, pero mirá que en Canadá, qué sé yo, explotan el oro, la plata, y no contaminan. Las mismas empresas van a venir acá y no van a contaminar. No, acá no. Yo te quiero recordar, hay un programa que hicimos el año pasado que había cumplido 15 años, 15 años el conflicto por la papelera Botnia, ahí en Uruguay. Te recuerdo, era una papelera finlandesa que se quería instalar en Entre Ríos, no en Uruguay. Fue a hablar con el entonces gobernador Busti y claro, Busti le dijo, le pidió, digamos, un peaje imposible de pagar para los finlandeses. ¿Qué hicieron? Se fueron a Uruguay. ¿Qué hizo Busti? Despechado, que no le quisieron abonar su peaje. Generó un movimiento ecologista antipapeleras, antipapeleras basado en fake news que nos iban a contaminar y que teníamos que ir prácticamente a la guerra con Uruguay. Bueno, se instalaron en Uruguay, llegamos a un acuerdo, finalmente no nos peleamos, no fuimos a la guerra con Uruguay, se pusieron de acuerdo en que, bueno, iban a medir conjuntamente la contaminación en el río Uruguay, la uva lo iba a hacer. al año se volvieron silbando bajito porque se dieron cuenta que la única contaminación que había en el río Uruguay venía de Gualeguaychú, que era el centro de las protestas que se extendió con ayuda de Néstor Kirchner a todo el país. Hoy, el polo papelero que se generó a través de esa botnia que hoy se llama diferente, significa el 10% del PBI de Uruguay. Y hay ciudades entrerrianas, por ejemplo, Concordia, Concordia es la ciudad más pobre de la Argentina. Podríamos tener industria papelera en la Argentina también. Hoy, a veces, hace unos, el año pasado estaba faltando papel higiénico porque la materia prima se importa, se importa de Uruguay. Bueno, eso es Argentina y como yo no escuché a nadie que más allá de tenemos litio, tenemos vaca muerta, tenemos una buena cosecha si llueve, haya propuesto un verdadero proyecto de desarrollo. Yo me voy a sentar ahora con Jerónimo Frigerio que escribió un libro sobre desarrollo y que estaría bueno que el próximo gobierno que va a asumir en meses lo escuche. Dos segundos. Jerónimo Frigerio, que muchas veces te confunden con Rogelio, ¿no? Rogelio, el ex ministro del interior de Macri, que ahora se postula gobernador de Tres Ríos. Vos sos primo. Primo, primo segundo. Primo segundo, sos descendiente del tapir. Tío abuelo mío. Tío abuelo, el tapir Rogelio Frigerio, que fue el desarrollista, digamos, junto con Frondizi, que tuvieron la idea de desarrollo. Y Jerónimo escribió hace poco este libro, a ver si lo podemos mostrar. Desarrollo, así de simple, una visión innovadora. A ver, me equivoco o en la campaña lo que escuchamos de muchos políticos es tranqui, tenemos litio, tenemos vaca muerta y si llueve una buena cosecha, zafamos. ¿Vos lo escuchabas también cuando eras chico? Sí. Litio no, porque no. Mirá, es un modelo que viene hace 50 años, el modelo de tener expectativas en algunas variables macroeconómicas y casi te diría postregar la discusión del desarrollo. Y la discusión del desarrollo es cómo impulsás la microeconomía, cómo generás mayor competitividad para que el sector privado sea el que te cree empleo, el que genere riqueza. Y hoy por hoy seguimos todavía con esa discusión sin atenderla. No hay debate de desarrollo. Yo escribí un libro que se llama Desarrollo para poner el tema en agenda porque no está en agenda. ¿Pero te escucharon o te están escuchando a los políticos en campaña? Lo escuchan, toman ideas aisladas y las ponen en sus propuestas. No se profundiza, no se discute. A mí lo que más me preocupa si te tuviera que decir es no entiendo dónde está el botón o el nivel de pobreza que te activa que vos realmente tomes estos temas. No están en la agenda. Yo, como comentaba, tengo 64 años en los 70 60, 70 se escuchaba mucho eso, ¿no? Una buena cosecha, el petróleo, el gas, qué sé yo, y zafamos. Y ahora, bueno, se suma, por supuesto, el litio. Que el litio hoy no es nada, creo que exportamos mil millones de dólares o una cosa así. Y yo me di cuenta con el correr del tiempo que este país fracasó porque no tienen lugar las pymes que son aquí y en cualquier lugar del mundo el principal empleador de toda economía capitalista. Y yo te lo expando, no es solo las pymes, es las microempresas y las microempresas. Además de las pymes, porque cuando entras a la configuración, las microempresas son el 90% de ese universo de empresariados. Las microempresas son de menos de 10 empleados. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el desafío yendo a lo que vos decías del litio de vaca muerta? ¿Cómo no integrar las dos? Es el litio, vaca muerta, el campo, que las grandes empresas van a ser las que extraigan y hagan ese negocio. Es una bendición, gracias a Dios que tenemos el litio, que tenemos vaca muerta. Ojalá algún día entendamos que se puede hacer minería sustentablemente para que la Argentina exporte lo mismo que exporta Chile de minerales. Ojalá, ¿no? Y complementariamente con eso, que vos puedas desatar el potencial de tu sector privado en todos los sectores de la economía, que ahí es donde se falla. Porque en general el Estado lo que hace es toma parte de ese producido de estos activos, como puede ser litio, vaca muerta, y los redistribuye en forma de planes sociales, por ejemplo. O empleo público. O empleo público, que se ha desmadrado a lo largo de las décadas. Entonces, el punto es de qué manera vos reducís el tamaño del Estado, que es una de las propuestas que yo hago. Bueno, ok, estamos de acuerdo. Hay que reducir el tamaño del Estado. Yo creo que mi ley nos lo explicó a todos los argentinos claramente por qué. Pero, ¿por qué tenemos que hacerlo ahora si vamos a tener el litio y vaca muerta? El Estado no funciona en la provisión de servicios esenciales. Por eso es lo que yo propongo ahí, no es solamente reducirlo. Es reducirlo y al mismo tiempo uniformarlo a nivel nación, provincia y municipios. ¿Qué quiero decir con esto? Vos tenés que tener los mismos ministerios en la nación que en todas las provincias y que en todos los municipios. Porque si no, no pueden coordinarse. Si no está claro quién hace qué, por así decirlo, en Chivilcó y en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina. Bueno, mira el tema de seguridad, ¿no? ¿De quién es? La chiquita está asesinada en Lanús, el cirujano asesinado en Morón. es como que nadie se hace cargo porque la policía es de la provincia, pero bueno, la intendencia y qué sé yo y la nación y el ministro de seguridad que se llama Aníbal Fernández dice, no, yo no soy ministro de seguridad de la Argentina, no sé, de Tangañica. Los países federales tienen dificultad para coordinarse. Cuando no está claro quién hace qué, la culpa es de todos y no es de nadie. El punto es, cuando vos estructurás el diseño del Estado de una manera que sea simple, es lo que propongo ahí, pocos ministerios, yo propongo cinco, pueden ser... Pero Estados Unidos es un país federal. Sí, pero Estados Unidos es un país que se ha organizado de otra manera. Cuando vos vas a ver la constitución de Estados Unidos, es una constitución que ellos hicieron para ellos mismos. Nosotros casi te diría que la copiamos de ellos y ese mismo diseño que para su cultura les sirvió a ellos no nos sirvió a nosotros. Acá el planteo que yo hago es cómo nos desarrollamos con nuestra cultura y nuestra cultura nos está diciendo algo gigante. La informalidad nos está diciendo algo gigante. Estas reglas que tenemos no nos sirven. Estas instituciones que tenemos no nos sirven. Si la mitad de la gente vive por fuera de las reglas y en la informalidad total te está diciendo que estas reglas, tal vez esta constitución que tenemos copiada no es buena, que estas reglas que tenemos para hacer negocios no son buenas, que las reglas que tenemos para crear trabajo o para crear empresas son malas. Y entonces, cómo en lugar de ignorar nuestra informalidad la miramos a la cara en este momento y decimos bueno, que hay que modificar para que esa informalidad se integre a la formalidad y cree trabajo. A mí me impresiona, por ejemplo, cómo no se debate el tema previsional que es gravísimo porque la Argentina tiene el sistema previsional no alcanza para nada, pero ¿por qué? Bueno, no porque las empresas no paguen suficientes cargas patronales porque para las pymes son enormes, las pymes pagan un 50% más de sueldo en carga y sin embargo las jubilaciones más todos los jubilados que van metiendo no alcanzan. Y bueno, más de la mitad de la gente que labura labura en la informalidad. ¿cómo vas a resolver el tema previsional que es gravísimo? Y no escuché a nadie de la política planteándolo. ¿Vos lo escuchaste? Mirá, no lo escuché planteándolo y hay un apartado dentro del libro que lo diagnostica a nivel regional diciendo que todos los sistemas previsionales de América Latina que son iguales o parecidos en esencia están quebrados. Vos tenés un quiebre en simultáneo de los sistemas previsionales y de los planes sociales. Los dos están quebrados y los dos han sido ineficientes para crear empleo y generar riqueza. Por eso el planteo es cómo reinventás las reglas para ese sector de pequeñas empresas que necesitan poder generar empleo y crear riqueza. Y hay una parte donde depende de nosotros porque no deja de ser reglas no deja de ser instituciones no deja de ser trabajar sobre nuestra cultura. Ahora, seguimos como si fuera sin reformar con una versión total al cambio. Pero puede ser que vaca muerta el litio la lluvia si viene ahora si viene el niño estamos esperando que eso termine ayudando a los políticos a zafar a zafar de hacer esa gran transformación que haría falta. Totalmente porque vivimos en la frecuencia de la expectativa macroeconómica como si incidiera en nuestras vidas y hay una parte donde si querés la mayoría de las personas depende económicamente de su realidad microempresarial o cuenta propista. 120% de inflación no podés hacer nada. Bueno, pero ahí viene el punto. Supongamos que vos lográs cierta estabilidad macroeconómica vos vas a necesitar y tenés como una duda pendiente hacer una reforma para ganar competitividad para poder integrarte regionalmente para poder hacer negocios más allá de tus fronteras para poder crear, administrar y cerrar una microempresa en la formalidad desde tu teléfono celular. Y ahí es donde viene si querés un doble desafío. ¿Cómo optimizás el rol del Estado en este tiempo digital donde necesitas literalmente que tenga una metodología que le dé eficiencia y servicios que sean digitales? ¿Crees un Estado presente Diego? Que sea digital. Y al mismo tiempo ¿cómo repensás el rol del sector privado para que se pueda integrar a todo este universo y te lo pongo así a todo este universo que es digital y que en algún punto ya casi hasta ni podés entender? Ahora, dentro de todo lo que vino digamos conspirando contra la Argentina para que no se desarrolle ¿no? Ese país que fue hace 80 años uno de los más ricos del mundo y que todavía cuando yo era chico digamos hace 60 era el más rico de América Latina seguro el más próspero de América Latina ¿no? Y que hoy somos de los países pobrecitos del mundo por lo menos pobrecitos comparados ponerle con Uruguay y Chile ¿no? Sin ninguna duda tenemos la mitad de PBI per cápita que los uruguayos y los chilenos ¿y cómo haces para que los políticos quieran hacerlo? Porque dependemos de ellos o sea ni vos ni yo lo vamos a poder hacer No lo sé fundamentalmente porque la vida del político es una vida digamos es buena es como si fuera Es buen negocio Claro es decir hay una parte donde decís el viaje de la política que ofrece la política moderna Está bueno Está bueno y mucha gente que tendría que naturalmente estar en el sector privado está en el sector público digamos tenés mucho si querés que encontró en el sector público un estilo de vida más rentable que el que encontrás en el sector privado y eso es como que Puede ser que el sector público diga yo tengo vaca muerta antes se decía después de la segunda guerra mundial había una publicidad muy famosa porque no se fabricaban suficientes autos en Estados Unidos porque fabricaban tanques decía hay un Ford hay un Ford en tu futuro porque no había la gente ponía la guita y el auto tardó años en llegar que el político dice hay una vaca muerta en tu futuro y con eso zafamos Fijate paradójicamente que mientras el gobierno te dice hay una vaca muerta en tu futuro en promedio y se ha visto en distintas jurisdicciones tenés un nivel de ausentismo de gente que ya no va a votar y le da la espalda tenés un nivel de juventud que exporta soft por afuera del sistema al exterior estamos buscando recursos como país en la próxima cosecha o en el litio cuando en realidad los tenés en proyectos blockchain que tienen billones de dólares en capitalización de mercado y no los incorporás a tu economía pudiendo hacerlo vos podés tranquilamente decirle a estos proyectos que Argentina va a ser un hub blockchain que pueda ser atracción de activos digitales y no se está haciendo tenés una cantidad incalculable en la informalidad que podrías atraer no mediante blanqueo sino mediante simplificación de las reglas de trabajo de inversión pero tenés muchos empresarios argentinos que por ejemplo dicen no nos vas a hacer una apertura económica nosotros hacemos textiles de las actividades contra la industria textil fabricamos celulares en Tierra del Fuego que ni en Estados Unidos se hacen somos potencia ni Estados Unidos fabrica celulares nosotros en Tierra del Fuego bueno fabricamos importamos una tapa por un lado un teclado por otro lo ponemos todo junto a la pantallita y es un celular argentino ¿dónde está el punto del dolor? ¿están interesados en ese desarrollo? no ¿pero dónde está el punto del dolor de esos empresarios? en sus hijos porque ellos pueden haberle encontrado la vuelta generacionalmente a esta falta de competitividad que tiene el país a ver los de Tierra del Fuego zafaron por varias generaciones está bien su grupo familiar pero lo que voy es masivamente cuando vos ves tanta dificultad para progresar estructural y los temas de pobreza inseguridad desempleo se vuelven tan transversales la informalidad se vuelve casi la regla para la mayoría y nos hemos acostumbrado a que sea exactamente cuando vos decís se desbanda en estos niveles ahí es donde vos decís el empresario tiene una responsabilidad compartida con el sector público por eso yo una de las cosas que pienso es ¿cómo salís hacia adelante? vos necesitás un diálogo público-privado basado en reformas y que oriente a qué reformas tenés que adoptar para el desarrollo económico que es algo que no se está hablando ¿cómo generás reformas cuando el Congreso no las trata? si el Congreso no está tratando reformas ¿quién las puede proponer cuando la política tampoco las está dando? yo invité al programa repasalo en el canal de YouTube varias veces a Alejandro Vestani Vestani con B larga es un empresario PYME es dueño de una marca muy conocida que es Tomate Sinca pero es una PYME que la verdad que venía de una empresa muy conocida de los años 60 70 y que quedó en una PYME y que tiene un proyecto armó un movimiento que se llama Monapi tiene un proyecto muy interesante de ley PYME para generar condiciones para que se creen muchas PYME y que las PYME puedan progresar se paseó durante años por los pasillos de la política todos le dijeron ah que lindo que lindo ni lo leyeron y querés que te diga algo más no es solo un problema de Argentina es un problema que es de América Latina y por eso yo también planteo que Argentina no solo tiene la oportunidad de reinventarse a sí misma desde sus reglas instituciones para desarrollar este sector privado sino que también además puede liderar el rol de la región porque en general los países se copian de lo que hacen los países vecinos entonces si Argentina pudiera adoptar buenas reglas para desarrollar su sector privado digitalizar simplificar que es básicamente bajar la vara Chile hizo a ver lo que hizo Chile no está mal hace 20 años tenían la mitad de PBI per cápita que nosotros hoy nos duplican así que algo hicieron bien como para copiar y hay una parte donde decís va a seguir siendo tu vecino igual que Uruguay igual que Paraguay igual que Bolivia como digamos entendiendo que los flujos migratorios de nuestra región van y vienen cómo no facilitar que se pueda hacer negocios en un mercado que en lugar de que seamos 45 millones seamos 700 millones 700 millones que hoy por hoy tenemos los mismos problemas si estamos igual de mal organizados cómo no organizarnos igual de bien hablando de los empresarios ahora que nos echan cuando se hizo la apertura la última apertura que se hizo fue la de Cavallo Menem en los 90 que quizás no se la hizo del todo bien los empresarios textiles crearon una fundación que se llama Proteger Proteger con J de Tejer juego de palabras y que tiene como objetivo que nunca más haya una apertura en la Argentina por lo menos en lo que hace a textil y por eso la Argentina tiene la ropa los zapatos todo lo más caro del mundo si lo medís a dólar real sale todo el doble de lo que te sale en Estados Unidos La informalidad es indicativa de la mala regulación cuando vos tenés una informalidad en los niveles que tenemos hoy es porque las reglas que tenés no funcionan ¿Y Proteger te va a dejar? Bueno con eso nos echaron pero ¿Proteger nos dejará? Yo te diría que es el momento de repensar el futuro no solamente este entendiendo nuestra realidad actual sino pensando 50 años para adelante cuando mirás para atrás tenés 50 años de indicadores de pobreza informalidad y desempleo consistentes que te dice que con estas reglas y con estas instituciones nos fue mal hasta acá Que los 50 años que vengan para nuestros hijos y nietos sean un poco mejores Jerónimo Frigerio Desarrollo el apellido de Desarrollo Seguí viendo la Hora de Maquiavelo 91 años de historia Conocé el Palacio Legislativo Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña Nos une a la ciudad Propymes cumple 20 años Somos la generación del futuro de la industria y la energía Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo Somos Propymes El programa del grupo de Chint para el fortalecimiento de su cadena de valor Si te digo que podés abrir tu cuenta 100% online y gratis ¿Qué cara pones? ¿Y que podés pedir online una tarjeta de crédito con un montón de beneficios? Hacete cliente y mostrá tu sonrisa Abre tu cuenta en macro.com.ar It's a chance of a lifetime And in time you'll see You'll see You'll see You'll see You'll see Tenés Galicia En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor En Laboratorios Vagó trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia acompañándote en cada momento de tu vida Tu confianza es nuestro mayor logro Laboratorios Vagó ética al servicio de la salud Laughs Antes ... ... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina